De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Salimos de nosotros ¿Cómo que vamos a salir de nosotros? No somos así, ay, como... No, salimos de nosotros en el sentido, hermano, hermano, querido Que llevamos algunos días hablando sobre preocuparnos de los demás De no ser egoístas El Señor nos va ayudando, nos va poniendo Nos va... y nos ha dado duro, duro Y hoy día sigue y ayer y mañana Nos va dando ese camino Y como decía un sacerdote en un retiro Tres días hablando de lo mismo Mañana, tarde y noche, hasta que alguien le reclamó Le dijo, padre, de nuevo lo mismo Sí, le dijo, iba a hacer todo el retiro Para que de aquí nada, nada Te lo quite de adentro Porque a veces se llenan de cosas De noticias y de temas Y al final sale sin haber profundizado ninguno Y parece que el Señor eso quiere con nosotros Porque nos ha dado, ajá Por un ladito ahí Para que salgamos adelante De alguna vez por todas Y veamos hoy día Hoy día seguimos un poquito en la misma línea Y nos dice nuestro querido padre Víctor Manuel Cuando uno ha sido tocado por el Espíritu Santo Puede vivir algunas experiencias gratis Sin estar pendiente de uno mismo En este sentido Debe entenderse la exhortación paulina Que cada uno no busque su propio interés Sino el de los demás Eso está en Primera Corintios 10.24 Lo mismo Hemos estado viéndolo, hermano, hermano querido Ya Que cuando uno ha sido tocado por el Espíritu Puede vivir experiencias Más allá de uno mismo Más allá del egoísmo Y por eso lo repite Sacando un párrafo de la Biblia De Pablo que dice Que cada uno no busque su propio interés Sino el de los demás Si todos fuéramos así Si todos buscáramos el interés del otro Viviríamos en un mundo maravilloso Pero yo creo que me hagan el gusto a mí Claro Porque si hay alguien Que te conoce Te va a dar en el gusto Como tú le das el gusto a los demás Y eso es lindo Porque empiezas a dejar tú De darte gusto y ser egoísta Y te vas a dar cuenta Que te llega lo que tú quieres Y más de lo que tú quieres Más de lo pensado Aquí nos pasa con nuestra hermana Que vive en comunidad con Eugenia Que gracias a Dios No es cierto Somos muy diferentes Tenemos gustos diferentes Pero cada uno piensa En darle el gusto a la otra Y las dos sin querer Uno dice Mira tengo esto Hoy día había una rica ensalada Que me encanta Y yo pensaba Hace rato que tengo ganas De comer esta ensalada Y me decía Eugenia Hice esta ensalada Mira que maravilloso ¿Te fijas? Yo no necesito hacerlo Y ella necesita hacer la cosa Porque uno le va dando gusto Y nos damos cuenta Que las dos nos damos los gustos Y felices Y nadie pide Hagamos esto Mira yo quisiera esto Porque ya sabemos Y lo vamos dando Hagan la prueba de pensar eso De vivir en eso Y eso es porque Esta palabra de Dios Tratamos de tenerla en la vida Esta palabra de Dios Tratamos que viva en nuestra comunidad Tratamos de Todos los días aprender algo Que nos caemos Y que de repente se nos olvida Claro, somos humanos Pero si estamos todos los días con esto Vamos mejorando Y tú y yo También lo vamos haciendo Así que mira lo que nos dice hoy día En Romanos 10 14 Anuncio del mensaje Y actitud Y actitud de Israel Es como nos pide a ti y a mí hoy día Dice Ahora bien ¿Cómo van a invocar a aquel a quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él? Si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado? Si nadie es enviado? Por eso dice la escritura Que hermosos son los pies De los que anuncian la buena noticia Palabra del Señor Eso es para ti Hermano, hermano querido Para mí No solo para los curas Para las monjas No solo para los que predican Para cada uno de nosotros Se está hablando ¿Cómo se va a conocer el mensaje Si nadie lo dice? ¿Cómo van a invocar? Yo quiero que Ojalá Tú piensas Ojalá esa persona invocara al Señor Invocara a Dios ¿Y cómo lo va a invocar? Dice aquí Si no creen Y si no creen Si nadie se los ha anunciado Te fijas Entonces Ahí está tu misión Tu misión De llevarlo A las personas Que no lo conocen Para que crean Para que pueda ser invocado Y se puedan salvar Y las personas a las cuales Tú no vas a decirle Tú no le vas a anunciar Este mensaje No hay nadie más Así que estate atento Señor Estate atento A lo que estás haciendo No otra cosa A anunciar la palabra de Dios Con el amor Que el Señor te ha dado Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar En ese ancho mar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Aunque la noche sea oscura Y profunda Tu luz me guiará ¡Gracias! 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 Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que laté en ti Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que laté en ti Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Y en mi corazón la prisa que faltas un pescador No temeré la tormenta ni el viento pues sé que ya oscura estará Sol a mí que tengan un pescador No temeré la tormenta ni el viento que impedir No temeré la tormenta ni el sol sin tiempo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.